En Balmy trabajamos para brindarle belleza y bienestar a la mujer venezolana. Nos inspiramos en sus sueños y metas. La acompañamos en su día a día para que logre exaltar lo mejor de ella. Y todo esto es posible gracias a un gran equipo. Que trabaja con dedicación, profesionalismo y pasión. Balmy. 45 años inspirados en ti. ¡Gracias!